Para desarrollar una estrategia integral en los municipios colindantes entre Michoacán y Jalisco, los gobernadores Silvano Aureoles Conejo y Jorge Aristóteles Sandoval Díaz encabezaron la reunión de los grupos de coordinación de ambos estados. Los mandatarios abordaron temas relacionados al desarrollo de una estrategia integral que garantice la seguridad de los ciudadanos que habitan en los municipios ubicados en los límites de ambos estados del país. Firmaron un convenio de coordinación, realizaron una agenda común, llevar a cabo reuniones regionales entre los gobernadores de la zona, el intercambio de información, realizar operativos conjuntos, instalar bases de operación a lo largo de la frontera entre Michoacán y Jalisco, así como una depuración de los cuerpos policíacos, destacaron entre los temas principales del encuentro entre los gobernadores Silvano Aureoles Conejo y Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Con información de Oscar Suárez, Informa Cuasar TV.